Más de 300.000 alumnos de los niveles de inicial, primaria y secundaria de las instituciones públicas en la región Lambayeque volvieron a las aulas. Desde muy temprano, los escolares, acompañados de sus padres, llegaron a los recintos educativos para su primer día de clases. ¿Cuánto va? Cuarto, cuarto. Cuarto A. Cuarto A. ¿Y qué cursos más te gusta? Todos los cursos. Matemática. ¿Más contento? Sí. ¿Vas a ver a tu profesora nuevamente? Sí, de nuevo. ¿Qué curso te gusta más? Matemática. Matemática. Más de 300.000 estudiantes ya están iniciando las labores educativas en la región Lambayeque. ¿De cuántos colegios? Son 1.800 colegios entre públicos y privados. Algunos privados iniciaron sus clases la semana pasada. Hoy día ya todos los públicos y los demás privados que les faltaba todavía. La emoción los embargaba al retornar a las aulas y reencontrarse con sus compañeros. ¿Cómo te sientes de volver al colegio? Bien. Bien. ¿Vas a estudiar mucho? Sí. ¿Qué curso te gusta? Matemática. ¿Matemática? ¿A qué grado vas? Primero y secundaria. ¿A qué grado vas? Primero y secundaria. ¿Qué curso te gusta más? Comunicación. Agentes de la Policía Nacional custodiarán todos los días en el horario de entrada y salida a fin de evitar que sujetos de mal vivir ronden por los planteles. El gerente regional de educación Francisco Cabrera informó que sólo en los planteles del cacerío de Batangrande el inicio del año escolar se ha postergado para el 16 de marzo ante el rebrote del dengue y respecto al colegio Juan Manuel Iturregui la demora es por la instalación de las aulas prefabricadas. Y solamente en tres colegios de Batangrande, uno de primaria, otro de secundaria y uno de inicial, aproximadamente unos 200 alumnos. Son muy pocas la población escolar porque es un centro poblado. Debido al dengue, al brote de dengue, se postergó allí las labores educativas. Según el informe de la Gerencia Regional de Salud, ha bajado ya la tendencia y esperamos de que con una semana sea suficiente para que los niños puedan iniciar sus clases. Asimismo indicó que se ha dispuesto que grupos de fiscalizadores recorran los diferentes colegios a fin de verificar la asistencia de los docentes. Para estas labores se contará con el apoyo de los tenientes gobernadores de cada jurisdicción. Contamos con el apoyo de los tenientes gobernadores mediante una alianza estratégica con la gobernación regional, quienes nos van a apoyar para verificar que el inicio de clases se dé en todos los lugares. Ellos nos van a informar y probablemente el día de mañana tengamos ya un informe completo a nivel de toda la región. El funcionario asimismo dio a conocer que en 20 planteles existe duplicidad de directores, pero que esto no afectará las labores pedagógicas. Hay un pequeño grupo de aproximadamente 20 profesores que no van a poder ir a los colegios porque ahí están los anteriores con medidas cautelares, pero ellos van a trabajar en la SUGEL o en la Gerencia en diversas actividades de planificación, de capacitación, en tanto se resuelve la sentencia final sobre las medidas cautelares. Cabe indicar que en 15 instituciones educativas de nivel secundario de diferentes distritos de la región, el horario escolar se ampliará hasta las 3 de la tarde, al ser seleccionadas por el Ministerio de Educación para el proyecto piloto de mejora del aprendizaje.